mis amigos de te vemos después de haber viajado aproximadamente 30 minutos saliendo desde Tocache hemos llegado al distrito de Uchiza que en esta semana celebra su fiesta patronal hay muchísimas actividades que se están desarrollando tanto en la plaza de armas en otros lugares también así que nosotros el día de hoy vamos a hacer un recorrido para que ustedes puedan entretenerse y por supuesto enterarse de todo lo que sucede aquí en este hermoso distrito venga acompáñenme N37 ha salido 1,2,3,4 el N falta un número muy bien no muevas su parte vamos ¿está de la zona? ¿correcto? muy bien ¿y usted está salido? la cerveza 4197 la cerveza 4197 correcto N39 N39 horizontal, vertical o diagonal muy bien N39 amigos en la plaza de armas del distrito de Uchiza se está llevando a cabo un bingo millonario y la gente pues está participando en forma masiva además se ha instalado algunos stands donde se está exponiendo algunos productos que se elaboran en el distrito de Uchiza y en los lugares aledaños cercanos al distrito de Uchiza así que venga acompáñenos a descubrir que vemos por acá, que productos se están ofreciendo en esta feria Zenito, ¿qué tenemos el día de hoy para ofrecer al público? tengo picura a la parrilla, chuleta a la parrilla, pollo también, tengo arroz chauja, chicharrón el picuro seguramente es el más cotizado me permite para poder sacar este picuro este es el picuro mira, este es el picurito delicioso por supuesto un clásico, clásico de nuestra selva peruana sale con su platanito, ¿no? con su platanito y con su tacacho así que también encontramos la deliciosa cerveza artesanal que se está también vendiendo en esta feria sí, ¿qué otros sabores, otros gustos hay? por ejemplo, hay de cebada, de quinoa, de trigo también seguramente más adelante ustedes van trigo, de malta, claro y más adelante vamos a sacar ahorita estamos sacando lo básico para comenzar y hacernos conocidos ¿qué tal la aceptación en esta? muy buena, muy buena el martes pasado ha estado excelente hemos vendido y ya tenemos algunos pedidos gracias por la visita ¿cómo se llama la empresa? se llama Milishap Milishap es una empresa que hace polos ¿solamente para Uchiza o para otros lugares también? no, en realidad nosotros promovemos la identidad de cada lugar en este caso estamos ya casi en toda la Amazonía peruana ¿participan en diferentes ferias? en Pucalpa, en Tingo María, pronto en Huánuco ya estamos también en Juanjú y en diferentes lugares ¿y sacan los gorritos, los polos con los diferentes lugares a donde ustedes van? claro, por ejemplo, este de acá de los Torongos tiene una historia que es el felino identidad que empezó a abundar cuando la población recién llegó este felino hubo en abundancia pero a medida que la población ya ha ido creciendo ya pues esta especie y muchas otras ya se han ido ya desapareciendo pero cuenta, ¿no? que dice que del felino identidad nacía todo ahí está el felino también, esos polos están muy bonitos, de verdad hay una historia de los libros que el felino identidad nacía a la selva está en un libro escrito de aquí de Uchiza entonces por eso nosotros siempre hacemos referente al felino en este caso también hemos sacado de Juanjú y por ejemplo que es inspirado en el Gran Pajaté, en las ruinas de Gran Pajaté incluso acá también con el nombre y con su símbolo que le identifica pues no siempre tratamos de promover el turismo, la identidad de cada lugar ¡Qué bueno! ¿Cuánto está ese polito? ¿Cuánto me sale ese polito? En 65 65 soles El stand se llama el Chuyachaki pues nos encontramos con nuestra amiga que nos va a describir qué son los productos que más o menos ofrecen aquí ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Hola, un gusto, mi nombre es Jessica somos de Productos del Chuyachaki es una empresa de acá de Uchiza que comenzamos a fabricar cuatro tipos de licores pero en la actualidad tenemos 15 variedades de licores tenemos a base de raíces y cortes y también Todos son de raíces y... También tenemos lo que son las frutas exóticas acá en la zona también como el cacao, café, uva, mango Por ejemplo, ¿tienen cóctel de aguaje? No, somos una línea de puros macerados Puros macerados, macerados de... Tenemos el famoso siete raíces, siete machos, rompecalzón, agüita de calzón ¡Clave despacito! Por ahí, ¿no? ¡Clave despacito! ¿Cómo, cómo, cómo? El clave despacito, por ahí, ¿no? ¿Por ahí no? ¿Qué más, qué más? Duele, pero quiero Duele, pero quiero ¡Duele! También tenemos el solito acá A ver, ¿cuál es el méteme despacito? No sé qué has dicho, a ver, ¿cuál es, por ejemplo? ¿Ya? ¡Listo! Los cinco números, vamos a ver ¿Esto es? A base de manzana, el duele, pero quiero Este es el duele, pero quiero Así se llama, duele, pero quiero Muy bien, muy bien La zona que es la famosa chupadita Ustedes dirán, ¿por qué es la chupadita? Porque es a base de cacao En el aniversario de Uchiza, en el mes de octubre, tenemos el concurso de la chupadita de la mazorca de cacao Por eso lleva el nombre de la chupadita Y cuéntame, ¿qué tal la aceptación tiene? ¿Las chicas vienen a comprar acá? ¿Los chicos vienen a comprar? Sí, tenemos mucha acogida, gracias a Dios Somos un producto ya patentado antes de copia Tenemos orgullo sanitario y vamos a estar este mes en la Expo Amazónica Para la próxima yo le invito a mi amiga Raquel para que pueda venir y degustar de estos deliciosos tragos Que seguro que le van a encantar Muchísimas gracias, de verdad toda la suerte del mundo Y de verdad, acá hay para escoger Sí, claro, a ver si me invitas un poquito La chupadita te he dado a probar La chupadita, la metidita suavecita La chupadita La chupadita, me va a hacer probar la chupadita Así que, venga La chupadita Made in Uchiza Celebrando las fiestas patronales Tanto Domingo de Guzmán en Uchiza Y por supuesto degustando de estos deliciosos tragos del Chuyachaki Vamos a probarlo Muy bien Siguiente bolilla Uy, está delicioso, ¿eh? Súper, súper delicioso, está buenísimo Así que están todos invitados ustedes a disfrutar de estas delicias En el distrito de Uchiza Oye, me quédeme, me quédeme de otorombolo ¿Con cuál te califico? Ahí está, ¿qué tal está? A ver, a ver Muy bien A ver, no ¿Cuándo está? Chupadita, dice La chupadita, pues, salud ¿41? Claro, porque te gusta chupar Sí, me encanta chupar No N32 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 Siguiente bolilla N32 Una vuelta nomás Y 19 Y 19